Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video trayéndoles información relevante referente a los migrantes en Estados Unidos. Y es que el nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha dado luz verde definitiva a la norma aprobada el mes pasado por los legisladores municipales para permitir que los inmigrantes que no son ciudadanos americanos, pero que residen legalmente en Estados Unidos y tienen domicilio en esta ciudad, voten en las elecciones locales. Adams, que en el pasado había expresado algunas dudas sobre la medida, dejó expirar el plazo que tenía para vetar la nueva legislación, por lo que esta entró en vigor oficialmente este domingo. Con ella, la Gran Manzana se convertirá en la primera gran ciudad de Estados Unidos que permite votar en los comicios municipales a inmigrantes que residen legalmente de forma permanente, a personas con permisos de trabajo o estatus de protección temporal, así como a los acogidos al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, comúnmente conocidos como los Dreamers. En total se sumarán al censo casi 900 mil personas, una gran parte de ellas inmigrantes de origen latino, que podrán elegir a su alcalde, concejales y otros cargos locales, pero que seguirán sin poder participar en las elecciones del estado o las federales. Yo creo que los neoyorquinos tienen que decidir su gobierno, por lo que apoyo y seguiré apoyando esta importante legislación, señaló Adams en un breve comunicado. El alcalde demócrata, como su predecesor, reconoció que inicialmente tenía algunas preocupaciones sobre ciertos aspectos de la norma, pero aseguró que estas han desaparecido tras conversaciones con algunos de sus colegas. Creo que permitir que esta legislación entre en vigor es sin duda la mejor elección y estoy deseando sumar a millones al proceso democrático, señaló. La medida fue aprobada en diciembre por el Consejo Municipal de Mayoría Demócrata tras haber fracasado cuatro intentos anteriores para sacarla adelante durante los últimos 12 años. Y bien amigos, esta ha sido la nota del día de hoy, no sé tú qué piensas al respecto, me gustaría saberlo, así que escríbelo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.